Hola, mi nombre es Viviana de Rey, soy la coordinadora del Profesorado y la Licenciatura en Letras. Estas carreras nacieron hace cuatro años, se cursan durante cinco años de forma presencial en la sede de San Telmo. Las materias que ustedes van a cursar son desde teoría literaria hasta literaturas o lingüística. Tiene salida laboral tanto el profesorado como la licenciatura, una salida laboral muy rápida y lo interesante es que además de la docencia, la universidad se desarrolla especialmente en el área de investigación. Por todo esto, los esperamos en la UNIP.